Salim, hoy se votó si se iba a tratar o no, según me estabas explicando, la derogación de la ley de transformación educativa y se perdió la votación, ¿correcto? Bueno, hoy lo que se votó fue la moción para que se trate exactamente en ocho días, es decir, el próximo jueves, el tema de la derogación del convenio, del acuerdo en este caso, sí, el convenio sobre el tema de transformación educativa, se perdió y después, bueno, hubo otro intento de un proyecto de declaración también, entonces que se trate eso en ocho días, tampoco se tuvieron los votos ahora. ¿Esto significa, Salim, que el tratamiento no es que está rechazado, sino que se va después de las elecciones? Significa que, en pocas palabras, no se pudo fijar la fecha, concretamente se quería tratar el próximo jueves, pero no significa que se haya rechazado, simplemente que no se trató todavía. Y bueno, vamos a ver si por ahí la próxima sesión, o creo que hay una más, por ahí si de repente se puede ver. Esto, perdóname la ignorancia, Salim, y te pido ayuda sobre el tema, ¿hay algún procedimiento que va a tener sanción ficta o algo por el estilo, o cómo viene? Bueno, yo sé que sí o sí se tiene que tratar en mayo como fecha tope, no sé la fecha zeta, pero es más o menos mediados de mayo, entonces, si no, sanción ficta. ¿Sancción ficta versión diputado? Claro, porque en diputados ya se rechazó este... Claro, el diputado derogó la ley, o sea, la sanción ficta sería la derogación de la ley. Así mismo es. Correcto. Ahora, Salim, una última, y yo te agradezco enormemente la gentileza de explicar un poco esto, porque creo que hay un margen de confusión acá con respecto a lo que se votó y lo que no se votó, ¿verdad? Y ya lo aclaraste perfectamente. Ahora, yo creo que, sin embargo, en la lista de los que votaron en contra hoy, los 12 que votaron en contra, ya está definido quién está a favor de mantener el dictad de la Unión Europea sobre nuestra educación. Es mi punto de vista, yo por eso hice pública la lista hoy, porque creo que esos 12 senadores están a favor de que Europa controle nuestra educación. No, claramente son posturas particulares y te diría de diferentes sectores, de diferentes partidos, de diferentes grupos, esa es la verdad. Y bueno, yo me sostengo y me mantengo en que el Paraguay tiene que tener soberanía educativa, y no solamente en materia educativa. Creo que el nuevo gobierno debería mirar seriamente, controlar con lupa, todos estos acuerdos que se venían firmando, y replantear. Nosotros no rechazamos ninguna cooperación, pero tenemos que tener una visión propia, nuestra, respetando nuestra Constitución Nacional, nuestras leyes, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, lo que es nuestro. Y te diría más, no solamente en materia de educación. Te voy a dar otro ejemplo, en materia del Ministerio de Agricultura, tantos proyectos de fondos, supuestamente donaciones, otros no reembolsables, otros créditos, pero que no sirven para nada, más que para ciertos negociados de ciertas ONGs que se benefician. Y hace tiempo el Estado paraguayo perdió esa capacidad rectora, sea en materia de salud pública, en educación o en el sector de la producción. Coincido un millón por ciento, Salín, te tengo que hacer una última pregunta y nos vamos porque ese fue tu programa, pero te digo, yo tengo la esperanza, y lo que digo ahora es un acto de esperanza, no tengo datos, de que el próximo presidente es Efraín, y en consecuencia me supongo que vos ya estás hablando con él sobre ese tema, ¿o no? Claro, claro que estoy hablando. Y te voy a dar un ejemplo, ahora tanto se debatió el tema de la famosa transformación educativa. Nosotros hablamos de revolución educativa, una educación coherente, acorde a nuestra realidad, y yo siempre digo, si la educación no te ayuda, hermano querido, a conseguir laburo y a darle oportunidad a miles de compatriotas jóvenes que están buscando un empleo, no te sirve de nada. O sea, basta de enlatados, basta de etiquetados, y basta de seguir líneas foráneas que no tienen nada que ver con nosotros.